¡Risaralda! 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 Una vez más con familia Risaralda bailó al ritmo del reggaetón en género urbano. En esta ocasión con la presencia de artistas nacionales e internacionales que pusieron a bailar y a gozar a las más de 8 mil personas que asistieron a este gran concierto. Bueno, estamos celebrando el Eje Festival 2 2012 con el acompañamiento de muchos grupos de reggaetón con todo el acompañamiento de los jóvenes, de todas las personas que siempre creen en nuestra caja, en el parque, en todos los eventos que se hacen. Yo creo que es algo muy importante para toda la región y sobre todo para todos nuestros afiliados. Pensando siempre en la recreación y divertimento de los jóvenes con familia Risaralda realiza hace un año el Eje Festival Primera Versión con el objetivo de brindarles a los jóvenes espacios sanos de diversión y entretenimiento. Bueno, hace un año fue la primera versión, se hizo todo el acompañamiento con Juan Manuel donde se dio la necesidad de tener un evento bien importante para jóvenes que pudieran disfrutar sanamente, disfrutar de todas nuestras instalaciones y luego de una buena música. Y así fue como se hizo la versión número uno con muy buenos resultados. Y yo creo que ahora los resultados saltan a la vista a raíz de toda la organización del año pasado, la que brindamos el día de hoy, la facilidad que tuvieron las personas para ingresar a nuestro parque. Con el apoyo de la Policía Nacional, la Defensa Civil, el Grupo de Logística del Parque y la Mega, el Eje Festival 2 cautiva a los jóvenes que desde muy temprano disfrutaron no solo de la buena música, sino de todas las atracciones que brinda el parque con familiar Galicia. Bueno, ya en este momento más o menos, ya terminando la tarde, estamos hablando de más de 9.000, 10.000 personas, que es algo muy bueno para nosotros. Y sobre todo, vuelvo y reitero, la tranquilidad que hemos tenido porque hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problema. Ya se desarrolla de una forma normal el Eje Festival con los artistas. Y bueno, ya esperando que todo nos termine, si Dios quiere, muy bien.